Muchas gracias, como siempre es un gusto estar con ustedes y agradezco el espacio que siempre nos da Flor y Canto porque en estos tiempos también eso se tiene que agradecer Voy a cantarles un tema nuevo, derivado de la situación que estamos viviendo y con esta canción estamos nosotros inaugurando el CD número 8 de este concepto que hemos venido cantando que se llama precisamente Cantando se entiende la gente entonces ahí donde ya están las canciones que algunos conocen esta es una canción nueva, a ver qué les parece y a ver cómo nos sale porque no la hemos cantado con pista así que vamos a ver qué tal, venga pues se llama Propongo, tiene un coro y vamos a ver si el coro se lo aprenden y nos ayudan a cantarlo también ese es el corito propongo que definamos la situación Que no es posible vivir en la indecisión Propongo dejar temores y cobardías Nos vienen pegando duro todos los días Propongo como bandera la dignidad Pelear con inteligencia y con la verdad Nos vienen dejando en cueros y sin comer Nos ha llegado el momento de defender Propongo que nadie quede sin proponer Propongo que todos digan lo que hay que hacer Propongo que se despierten y luego que se levanten Propongo que todos griten y luego que todos canten Propongo que se haga un plan contra la invasión Propongo que no se olvide la indignación Propongo que se alimente la hoguera de la razón Propongo seguir caminos, caminos del corazón ¡Palma! ¡Lari Lan! ¡Ánimo! A ver si se puede ir más la pista Propongo mirar de frente Los ojos de la serpiente Propongo que se haga urgente Renunciar al presidente ¡Lari Lan! ¡Lari Lan! ¡Bien! 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 ¡Pista! ¡Bien! ¡Viva México! ¡Viva! Propongo dejar a un lado la negación La guerra la está pagando la población Tu vida no vale nada, de acuerdo con el gobierno Por eso estamos pasando caminos en este infierno Propongo poner los trapos secando al sol Ya basta de ineficiencias y corrupción Propongo pintar las bardas para decir Primero fueron por ellos y ahora por ti Propongo que todos lleguen sin proponer Propongo que todos digan lo que hay que hacer Propongo que se despierten y luego que se levanten Propongo que todos griten y luego que todos canten Propongo mirar de frente los ojos de la serpiente Propongo que se haga urgente renunciar al presidente ¡Ay, larila! 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 Propongo mirar de frente los ojos de la serpiente Propongo que se haga urgente renunciar al presidente.